Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de unboxing y bueno, hoy nos toca hablar sobre esta cajita de Allure Beauty Box del mes de abril y bueno, mi nombre es Michelle Henry, para las personas que no me conocen, bienvenidos a mi canal y bueno, vamos a comenzar Allure Beauty Box es una cajita de solamente $15 dólares al mes, más impuestos obviamente, y recibes de 6 a 7 productos de tamaño muestra aunque a veces puedes recibir uno o dos productos de tamaño completo y bueno, así se ve esta cajita últimamente lo han mandado así, me gusta mucho, es como una cajita de zapatos que también se puede reciclar y eso me gusta bastante y bueno, vamos a abrirlo y por acá se ve de esta manera, siempre viene un folletito y como tipo de revista que explica cada producto que es lo que te viene aquí en esta cajita y también el precio del producto en tamaño completo y bueno, también viene como tipo una carta al editor que viene siendo en la primera página por acá y bueno, no había visto los productos y aquí acabo de ver un producto que yo creo que me va a gustar bastante chicos y bueno, esto viene siendo como tipo una forma como de revista que puedes ver el tipo de producto que te tocó y bueno, vamos a entrar a lo que vienen siendo los productos y siempre viene de esta manera envuelto que me gusta bastante se ve nice, se ve sencillo pero muy nice también y por acá tenemos estos productos que ustedes pueden alcanzar a ver en pantalla que siento y algo huele muy rico, entonces siento que me va a gustar bastante este mes y vamos a empezar con lo primero que vi en el folletito y esto viene siendo de la marca, creo como se llama la marca B&R, algo así bueno, vamos a buscar aquí en el folletito se llama Victor & Rolf Flower Bomb y esto es el perfume Flower Bomb y así es como se ve, obviamente es en tamaño mini y el empaque está muy bonito para que ustedes puedan ver la verdad es que el empaque está muy muy cute y la verdad es que ya está oliendo por acá y huele bastante bastante rico espero que no se esté cayendo pero la caja huele bastante rico y así es como se ve chicos qué bonito está es una cosita si ustedes pueden ver por acá y de hecho aquí en el tamaño completo se ve casi de la misma manera obviamente es mucho más grande pero así es como se ve chicos está muy muy bonito y bueno dice esto que cuesta el producto en tamaño completo 115 dólares entonces wow esto sí es un poquito más caro obviamente de otros tipos de perfumes pero huele bastante bastante rico chicos no sé cómo se abre si tiene un dispensador o algo no, no tiene dispensador pero bueno si ustedes pueden ver por acá es como de un frasquito que te puedes poner así y vamos a oler chicos huele bastante bastante bien jamás he utilizado este he escuchado este tipo de perfume pero nunca lo he utilizado entonces esto ya esto lo huele súper súper rico me gusta bastante dice que tiene aroma de obviamente de rosas de pétalos de rosas de jazmín también tiene de orquídeas y bueno viene siendo como un tipo mix de todos estos pétalos de flores que la verdad es que sí huele bastante bien y me gustó de hecho espero si esto me gusta bastante pues comprarla aunque son 115 dólares pero no está tan caro como otros tipos de perfumes que yo he tenido de Versace por ejemplo entonces esto no se me hace tan caro la verdad ahora vámonos al siguiente producto y esto viene siendo de la marca Lue creo que sí se pronuncia y es el Lue Bajin Seal y es el Balance Hydrating and Calming Serum y bueno esto es un serum así es como se ve dice que esto te puede se puede aplicar nada más una capita después de que te hayas lavado el rostro y bueno dice que se puede utilizar tanto del día también de la noche y dice que lo tienes que descontinuar si te da un poquito de irritación y bueno vamos a ver por acá este folletito más o menos cuánto es lo que cuesta y dice que cuesta oh no está tan caro chicos cuesta 15 dólares y bueno dice que esto contiene ácido hialurónico y también contiene potasio que es como una fórmula entre gel e agua entonces obviamente yo creo que de esta fórmula pues se hace muy muy ligero cuando te lo apliques y dice que es perfecto para piel grasa entonces wow ojalá que esto me funcione bastante porque ese es el tipo de piel que yo tengo y bueno dice que como les había comentado se puede utilizar tanto en la mañana como de noche y bueno más o menos es lo que te está explicando que te va a ayudar a que te pueda pues solucionar un poquito con eso de los granitos cuando te salen pues por el cambio de los hormonales y también dice que te va a ayudar a eliminar un poquito los poros de la piel y también las zonas rojas del rostro y bueno promete bastante y no está tan caro quiero saber más o menos cuánto es lo que viene el tamaño completo y bueno no dice cuánto es lo que viene el tamaño completo pero dice que cuesta 15 dólares no sé si este es el tamaño completo también lo voy a averiguar ahí se los voy a poner en pantalla y si no pues más o menos le voy a decir cuánto es lo que viene en el tamaño completo pero este es de una onza que viene siendo 30 miligramos o mililitros no sé y así es como se ve chicos y bueno 15 dólares el tamaño completo no está nada nada mal el siguiente producto es de la marca EVA en New York City creo que así se pronuncia y es el Money Magic Multi Benefit 10 in 1 Primer y este primer es para el cabello chicos y dice que te va a ayudar a combatir el freeze de tu cabello también de proteger del calor tanto de los rayos ultravioleta como también el calor de las tenazas planchas y todo eso y bueno dice que contiene aceite de ergano y también algunos aceites de girasol y algunas semillas dice que es 100% vegano no sulfatos no para venos y bueno por acá dice que el costo del tamaño completo es de 12 dólares entonces no está tan mal de hecho por acá si ustedes pueden ver en la imagen no está bueno no está como que muy muy pequeño entonces esta muestra si te va a ayudar bastante yo creo que esta muestra si te va a durar bastante tiempo además que viene como este tipo de dispensador como tipo si fuera el gel en spray y bueno este también se ve bastante bastante bueno solamente 12 dólares estoy impresionada porque este tipo de productos que están viniendo aquí en Allure pues no están tan caros y para que ustedes se pueden demostrar que no es necesario gastar bastante para conseguir muy buenos productos también hay productos de farmacia que son mucho mejores que otros productos de alto costo entonces para que ustedes puedan nada más andarle buscando por ahí y poder encontrar el producto perfecto pero bueno vámonos al siguiente producto y esto es de la marca Zika Pair y es el Derma Green Solution esto ya me llegó bastante tiempo aquí en Allure también pero creo que fue en el primer Allure que recibí y todavía lo tengo de hecho no lo he utilizado y eso ya quiere decir que la verdad es que tengo que tirar este tipo de productos que no he utilizado y que lo tengo bastante tiempo y guardado pero bueno dice es el Tiger Grass Color Correcting Treatment y dice que neutraliza todas las zonas rojas de tu rostro para proteger también tu piel y también dice que te va a dar un tipo de apariencia más vibrante más radiante a tu piel y también dice que tiene el SPF del 30 es un bloqueador entonces bueno suena bastante bastante interesante y el precio del tamaño completo es de 52 dólares chicos entonces siento que es aunque sea un precio muy caro pero si te promete todo esto y he escuchado que si es bastante bueno ese producto entonces si vale lo que cuesta entonces bastante bueno también porque dice que te va a corregir el color el de tono de tu rostro y creo que una vez vi una reseña que les ayudó bastante por ejemplo de esos tipos manchitas que te quedan después de no sé si te sale un grano o algo así y te queda la marquita esta crema te ayuda bastante a corregirlo entonces bueno son 52 dólares el tamaño completo pero si funciona la verdad es que si vale lo que cuesta y bueno así se ve este tamaño y la verdad es que siento bueno si ustedes pueden ver por acá pero por aquí adentro se ve que es bastante menos que lo que viene por acá o lo que se ve pero bueno vamos a ver si nos funciona o no y bueno obviamente les voy a decir y les voy a avisar como me funcionó y ahora vámonos al siguiente producto no sé cuánto vamos por acá son cuatro productos este es el quinto y este es de la marca Akar Skin y es el Balance Toner y así es como se ve chicos y bueno se ve bastante decente el tamaño no está tan chiquito y wow oye el empaque está muy bonito me gusta como se siente el empaque está muy muy bonito y así es como se ve y bueno esto es un tóner y vamos a leer por acá qué precio tiene y porque pues obviamente se ve bastante interesante y dice acá que el precio es de 55 dólares el tamaño completo y bueno por acá dice que esto es obviamente un tóner que lo puedes agregar a tu rutina de limpieza y bueno dice que está basado en fórmulas sin alcohol que te va a ayudar a que tu piel se pueda reestructurar después de todos estos tipos de no sé de algunos granos que te salen o imperfecciones que te salen por el cambio hormonal de tu piel y bueno más o menos es lo que están especificando dice que está basado entre aguas de rosas y neroli creo que así se pronuncia y bueno dice que esto se puede utilizar ya después cuando te laves el rostro y así es como yo lo utilizo creo que primero me lavo el rostro obviamente lo voy a secar y ya después me aplico el tóner y ya después me aplico todos estos tratamientos tanto para el contorno de ojos mi crema hidratante el serum o un aceitito para la piel y para lo último lo que me aplico es un lip balm un tratamiento para los labios y bueno así es como lo aplico en mi rutina pero bueno esto se ve bastante también interesante y pues dice que cuesta 55 dólares si es bastante carito nunca he utilizado este producto entonces no les puedo decir si la marca es muy buena o no de hecho ya me he llegado cosas pero ahí las tengo guardadas también así que no les puedo dar así como que un tipo reseña si funciona o no este tipo de marca pero bueno si cuesta 55 dólares creo que ya he escuchado que es muy bueno también así que bueno hay que probarlo ahora vámonos al siguiente producto es el sexto producto y esto es de la marca Thrive Cosmetics y es el Lip Foller Lip Liner y dice que esto es del tono Valicia creo que si se pronuncia y bueno parece que es un tono muy vibrante es como un rosa vibrante si ustedes pueden alcanzar a ver por acá el tono y bueno aquí lo tenemos se ve super cute me gusta el empaque y bueno por aquí a lo último ustedes pueden ver el tono vamos a abrirlo y wow el tono se ve muy vibrante como les digo aquí se los voy a enseñar el tono se ve así viene siendo como un rosa muy muy vibrante y bueno vamos a hacerle un swatch se siente muy cremoso la verdad es que se siente muy cremoso siento que no bueno si siento que se va a acabar bastante rápido pero bueno aquí se los voy a enseñar el tono el tono se ve muy bonito y bueno vamos a buscar más o menos cuánto es lo que cuesta y dice que esto cuesta 20 dólares por ejemplo dice que esto te va a ayudar a que obviamente puedas hacer las líneas alrededor de tus labios para aplicarte pues tu labial favorito y dice que tiene un acabado mate y dice que la fórmula está basado en hacerte que tus labios no se sientan tan secos obviamente se siente muy cremoso cuando me lo aplique aquí en mis manos pero chicos creo que si se transfiere así que no creo que sea ese tipo de tintas que se quedan ahí en tus labios siento que si se va a transferir aunque sea como acabado mate pero bueno ustedes pueden ver por acá que si se transfirió aquí está el tono entonces ustedes tienen que tener cuidado al aplicarlo y para que ustedes tengan en cuenta que si se transfiere pero bueno cuesta 20 dólares a ver como les puedo decir es que no siento que está tan mal pero hay otros tipos de lip liners que cuestan un poquito más abajo en alto costo los que vienen siendo por ejemplo los de Jeffree Star o creo que también los de Kylie Jenner que estos son muy buenos también y creo que cuestan 18 dólares o 16 dólares entonces bueno siento que este si es un poquito más caro que los otros pero bueno hay que utilizarlo y saber si nos funciona o no y bueno chicos vamos con el séptimo y último producto de la caja de Allure y esto viene siendo de la marca Pure Lease y es el Watermelon Energizing Sheet Mask Moisturizing and Suiting y dice es para todo tipo de piel desde normal hasta la piel grasa y bueno así es como se ve esta mascarilla ya me ha tocado otros tipos de mascarillas de la marca creo que como tono verde que es como para la piel seca pero también es para hidratar y me uso bastante la utilicé la verdad y bueno dice que esto cuesta en tamaño completo y viene un paquete de 6 y cuesta 18 dólares entonces más o menos viene siendo 3 dólares por cada mascarilla si creo que son 3 dólares por cada mascarilla y bueno así es como se ve por acá dice que contiene infusión creo que si se pronuncia de sandía de aloe vera y también contiene pepino que te va a restaurar todos los todo la parte del rostro y que también libera todos antioxidantes y minerales para tu piel y bueno dice que esto te va a dar una suavidad y también te va a dar un tipo mejor complexión a tu piel del rostro y bueno dice que esto te va a ayudar a desinflamar tu rostro y también dice que te va a dar como un tipo look más saludable y también más radiante entonces suena interesante son solamente 3 dólares por este tipo de mascarilla obviamente el paquete cuesta 18 entonces bueno chicos esto es lo último que me tocó me gustó bastante esta cajita realmente siento que esta caja es muy muy buena conviene ya me han preguntado bastante tiempo si esta caja vale la pena y la verdad es que si vale la pena cuesta 15 dólares más que la de ipsy glam bag de la bolsita que esa cuesta 12 pero esta siento que viene mejores productos y de mejor tamaño y obviamente a veces vienen de tamaño completo y bueno chicos aquí están todos estos productos la verdad es que me gustó bastante el producto que más me gustó fue el perfume el perfume me llamó muchísimo la atención es la primera vez que me llega este tipo de perfumes ellos ya han mandado otros tipos de perfumes en otros meses anteriores nunca me había tocado hasta ahorita y la verdad es que este huele riquísimo me gustó bastante y bueno chicos ustedes díganme en los comentarios si les gustó estos tipos de productos o no además que si les gusta esta cajita y bueno no se olviden de darle like y compartir este video para que se una muchísima gente más a nuestra comunidad además de suscribirte y activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video y bueno chicos nos vemos en el siguiente video muchísimas gracias gracias ¡Gracias!